¡Reparación! ¡Que viva República Dominicana! ¡Que viva! ¡Libertad! ¡Dios, patria y libertad! ¡República Dominicana! Aquí en un héroe ejemplar, fue valiente y de alma nacional. La historia nos recuerda con orgullo y honor, por tirar el trabocazo con el cual nos liberó. ¡Azul, Luchamal! ¡Que representa el cielo que cubre la paz! ¡Que Dios proteja a la nación Dominicana y los ideales del progreso de los dominicanos! ¡Roja Barballó! ¡Que representa la sangre derramada por los patriotas en la batalla para conseguir la independencia! ¡Roja Flaca! ¡Que representa la paz y la unión entre todos los dominicanos! ¡Y las palabras sacramentales son! ¡Dios, patria y libertad! ¡Que os queremos! ¡Rebrero es un mar pequeño! ¡De gran sentencia! ¡Quién me llega a mi prebracado a su dependencia! ¡Que linda alto pez está! ¡Dominicana bandera! ¡Quien te viera! ¡Quién te viera! ¡Más arriba mucho más! Fiel, Fiel. Fiel, 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 Fiel. Fiel, 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 Fiel. Fiel, 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 Fiel. Fiel, 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 Fiel. Dios, patria y libertad, así lo ratifico ante Dios y el mundo y que mis consorcios me castiguen el perjudo de la traición si los vendo. ¡Que viva la República Dominicana! 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 ¡Que viva la República Dominicana!